Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Miré a mi esposa de cinco años y le dije a Arón, ese lo yo. No hay opciones intermedias. Ella está sentada junto a mi jefe nominal, Plato Gianes, y sostiene su mano bien cuidada hasta que hablo. Y luego retiró su mano. Una expresión de confusión y miedo apareció en su hermoso rostro. Sacudió la cabeza sorprendida, haciendo que su cabello rubio brillara a la luz de la lámpara solo por el fin de semana. El lunes, todo volverá a la normalidad. ¿No puedes divertirte un poco con ella por ahora? La es la Logan, nombre real Ellen Johnson. Está sentada junto a mí y ha estado haciendo intentos muy intensos por seducirme durante las últimas horas. Es una mujer impresionante con un cabello oscuro y lujoso y uno de los mejores cuerpos del mundo, especialmente si te gustan las curvas, que definitivamente me gustan. También hay rumores de que es de primera clase. Todo esto es parte de la broma de Plato. Cuando Arón y yo fuimos invitados a esta isla por un fin de semana, se suponía que él solo quería conocerme mejor. Soy un autor famoso y él compró la corporación que publicó mi trabajo. Esto ocurrió hace unos tres meses, pero de hecho, todo el fin de semana fue organizado para que Plato pudiera tener relaciones sexuales con mi esposa. Soy un escritor promedio, autor de novelas detectivescas y de suspenso. Mi héroe es Rick Rockker. A veces resuelve los misterios de las habitaciones cerradas y a veces se lanza desde un acantilado para escapar de personas locas. También tiene una vida sexual variada e interesante, poniendo a hermosas mujeres en la cama en poco tiempo. Es experto en artes marciales y asesino entrenado, en resumen, un Jack de todos los oficios. Es fantasía envuelta en una fina capa de realidad y los libros se venden bien, pero la editorial tiene varios escritores más importantes y mejor vendidos. Sólo tengo una esposa hermosa que atrajo a Plato. Se conocieron en una cena de gala y baile que Plato, el señor G, organizó para su grupo de escritores y editores. La fiesta fue impresionante y Arón quedó impresionada. Especialmente cuando ella y el señor G bailaron varias piezas musicales. Él es pulido, diez años mayor que Arón de veintiocho años. Tiene el pelo largo y oscuro y es un hombre grande. Mientras los observaba bailar, vi que también se movía con destreza. Cuando el grupo hizo una pausa, ambos regresaron a nuestra mesa y el señor G dijo, tienes una esposa maravillosa, Donald, y baila hermosamente. Asentí. La falta de respuesta por parte de mí pareció desconcertarlo por un segundo. Luego dijo, bueno, es hora de que me ocupe de los otros invitados. Fue un placer. La señora Arón sonrió y respondió mutuamente, Plato. La miré. Sin duda, ella se movió demasiado rápido del señor G. Aplato. Pregunté, impresionado con mi jefe. Oh, sí, es simplemente adorable. Y ella me dio una sonrisa lujuriosa. Bueno, veamos a qué esposa atrapa a continuación, eh. Resultó ser la esposa de uno de los editores y durante la noche otras tres más. Todo esto sucedió hace un mes. Mi nombre es Donald Lackey. No hay apodo. Altura aproximada de seis pies. Peso, 169 libras. Cabello castaño rizado, ojos azules. 30 años. Estoy en buena forma física y soy atlético. Erin también está en buena forma. Ella practica esgrima. Es un deporte de habilidad y coordinación, y fue allí donde la conocí en una lección de esgrima que ella impartía. Estaba haciendo la investigación habitual para Rick, que supuestamente iba a luchar con espadas en el próximo libro, en el libro El Aventurero. Siempre hago una investigación exhaustiva antes de escribir un libro de aventuras. Este es uno de mis principales puntos de venta. Rick no hace nada que yo no haya probado. Me abrí camino para convertirme en escritor subiendo una escalera empinada. Me gradué de la escuela secundaria y ni siquiera continué la educación formal después de eso. Y de hecho, desde los 10 años, me di cuenta de que era escritor en toda la escuela. Escribí historia tras historia. Dos historias que escribí en la escuela secundaria fueron publicadas, aunque en revistas literarias oscuras. Me consideraba un escritor serio hasta que tuve que trabajar para vivir. Después de terminar la escuela, trabajé como mecánico de automóviles y me gustó. Pero no pagaba tanto y comencé a escribir thrillers y, milagrosamente, uno de ellos se vendió, luego otro, y otro más. Mi editorial actual me firmó después de enviarles mi primera novela de Rick Rocker. Me dieron una editora, Sally Baker. Inmediatamente encontramos un lenguaje común con ella. Es un amor, pero profundamente casada. Tenía hijos en la escuela primaria en ese momento. Fue mientras trabajaba en el segundo libro de Rocker que conocía a Aaron. Terminé el libro después de recibir consejos de ella sobre un duelo de espadas y salimos en varias citas que pronto terminaron en la cama. Todo en la cama fue fantástico. Nos llevamos bien de inmediato y sé que ambos estábamos encantados con ello. Cuando nos conocimos, Aaron estaba trabajando en su propia tienda de música. No es una mujer rica y pudo sobrevivir a las etapas iniciales de iniciar un negocio. Gracias a préstamos de un fideicomiso familiar. En una sección de la tienda se vendían todo tipo de instrumentos y en la otra había grabaciones de música de todo tipo y partituras. Así que la esgrima es solo un hobby. Cuando nos casamos, ella tenía 23 años y yo estaba tan feliz como pensaba que era posible ser feliz. Teníamos planes de tener hijos y muy pronto. Pero mi editorial fue vendida al señor G.O. Plato, como dice Aaron. Un día, Aaron llegó a casa emocionada. Dani. El próximo fin de semana, Plato nos invita a su isla. La miré. ¿Quieres decir que el señor G? ¿Cómo más precisamente? ¿Por qué me lo estás contando a mí y no a él? Oh, me lo encontré la semana pasada. Almorzamos, luego le di un recorrido por la tienda. Hoy llamó con una invitación. Dice que quiere conocer mejor a los escritores. Estoy seguro de que pronto se pondrá en contacto contigo, pero mi pregunta es, ¿se ha puesto en contacto contigo? ¿Y cuántos de ustedes ha contactado? Se puso un poco pálida. No pasó nada así. Dani, estás paranoico. No, no es paranoia. Dime por qué no mencionaste el almuerzo y las compras hasta hoy. Esto fue la semana pasada, ¿verdad? Ella se alejó. Está bien, Donald. Intentó coquetear conmigo. Lo rechacé, pero no dije nada porque pensé que te meterías en problemas. Después de todo, él es el dueño de la empresa. Y ahora pareces encantado con la idea de visitarlo en la isla. He oído hablar de este lugar. ¿Cuántas personas más estarán allí? Solo tú y yo. Él tiene una amiga especial que también estará allí. Bueno, y el personal, por supuesto. Todo para conocerte mejor. Me parece que es para conocerte. A todos ustedes. Qué conmovedor. ¿Puedo manejar esto? ¿Estás seguro de que puedes manejarlo? Déjalo. Será genial. Ya verás. Voy a rechazar la invitación. Erin, es demasiado peligroso para nosotros. Oh, Dani, no, por favor. Nos divertiremos. Lo siento. Ella estuvo de mal humor el resto de la noche. Al día siguiente llamé a la oficina principal y pedí hablar con el señor G. Y él me devolvió la llamada quince minutos después diciendo hola. Donald. Esperando nuestro fin de semana en la isla. Me niego, señor G. No me siento cómodo. Parece que mi esposa lo sabía, pero no yo. De hecho, creo que ella almorzó contigo, pero no me lo dijo. Dijo que la estabas molestando y que tenía miedo de que reaccionara mal si te contaba todo. Y tienes razón, Donald. Realmente aprecio a Aaron en varios niveles diferentes. Es muy atractiva, pero puedo ignorarlo. Es una empresaria como yo y tú eres uno de mis escritores más rentables. Solo quiero conocerte mejor a ambos. Lo siento, señor G. No funcionará. Es una lástima que sientas eso. Donald. Ojalá cambiaras de opinión. Mantendré el fin de semana abierto por ahora. Nos separamos. Aproximadamente tres horas después, mientras terminaba el siguiente libro de Rick, recibí una llamada de mi agente, Brock Levin. Don, rechazas la invitación del señor G. ¿Por qué? ¿Cómo sabes siquiera de esto? Brock, el vicepresidente de ventas, me llamó. Insiste en que deberías ir. De lo contrario, podrían subestimar el nuevo libro, lo que te costará caro, y a mí, ya que ambos vivimos de los ingresos. ¿Amenazó con esto? No directamente, pero se insinuó la amenaza. Este tipo juega duro. Dije que te contactaré, Brock. Después de colgar, envié un correo electrónico a Sally con el final del nuevo libro y algunas instrucciones. Más tarde llamó y discutimos todo. Mientras tanto, estudiaba a Platón, a Giannes y su isla muy intensamente. La isla se llamaba hedonismo. En griego significa placer, isla del placer. A medida que profundizaba, encontré varias historias de escándalo sexual en la isla, y se mencionaban dos casos de divorcio donde se mencionaba la isla como base. Pero estas historias se publicaron en chismes. Había varias fotografías del señor G con mujeres. Dos de ellas estaban casadas. Todo esto me alarmó. Encontré una foto de este lugar en Google Maps. Me familiaricé con todo el lugar. La isla tiene dos millas de largo y aproximadamente una milla de ancho, ubicada frente a la costa de Carolina del Norte entre varias islas donde la gente va a jugar al golf y disfrutar de vacaciones en la playa. La isla mira hacia el sur y está protegida de los elementos. Tiene dos muelles y varios edificios, incluyendo una casa grande. Hay canchas de tenis y una piscina. ¿Por qué tener una piscina si hay playas estupendas? Descargué fotografías detalladas de este lugar y las compilé en un mapa topográfico. Me pareció que para ir y volver necesitarías un bote decente o un hidroavión. No tengo ni una ni otra cosa, pero conozco personas que tienen ambas. Esa noche, viernes, Erin regresó a casa a tiempo. Al entrar a la casa, se veía alegre. Para cenar, había una ensalada de pollo grande y vino blanco. Se levantó para cambiarse de ropa mientras comían, dijo Erin. Escuché que podrías haber cambiado de opinión acerca de no ir a la isla. La miré, donde Plato dijo que puedes cambiar de opinión en el almuerzo. No, tonto. Él está en Nueva York y nosotros estamos aquí en el buen y viejo Virginia. Me llamó. Tiene un apartamento en McLean. ¿Cómo sabes que está en Nueva York? No me vuelvas paranoico, Dani. Lo mencionó. Dijo que si estábamos de acuerdo, ordenaría que su avión nos llevara desde el aeropuerto nacional. Pero no vamos a estar de acuerdo. Aaron, no he cambiado de opinión. Maldición. Donald Lackey. Eres tan terco. Aaron, tú puedes ir. No podré pasar un buen rato allí porque me preocupará que terminemos divorciados. ¿Vas a acostarte con él? No iré sin ti, Don. ¿Cómo podrías? Si voy solo, puede pasar cualquier cosa. Y pasará cuando regreses. Nunca volveremos a dormir juntos. Dani. No puedo decir que no me sienta atraída por él, pero tú y yo estamos mejor que nunca, así que no correría ese riesgo. No lo haré. Así que te creí. ¿Te lo crees? No me creas en absoluto. Ahora es cuando mi tanque de confianza está casi vacío. Se levantó rápidamente de la mesa, derramando él. Vino. Maldición. Mira lo que me hiciste hacer. Empecé a reírme de ella. Se dio cuenta de lo estúpido que sonaba eso y se unió a mí. Esto se convirtió en abrazos y besos que nos llevaron a subir las escaleras. Nos llevó una hora entera. El tema desagradable retrocedió mientras estábamos acostados en la cama. Aarón dijo que no arriesgaría esto por algún multimillonario, lo juro. Noté que parecía asumir que iríamos a la isla después de todo, de lo contrario, ¿de qué riesgo está hablando? Y dije, de acuerdo, entonces está decidido. Se tensó, pero no dijo nada. Le pregunté, ¿por qué estás tan ansiosa por ir en este viaje? Solo la verdad, sin tonterías. No respondió durante bastante tiempo. Luego dijo que parecía emocionante estar con un tipo tan importante e influyente. Disculpa, no quise decir con, sino solo comunicar. Aarón. Lo estudié. Nació rico. Por supuesto, él ganó mucho más dinero por sí mismo, pero tenía un enorme respaldo financiero y persigue mujeres como tú. Bueno, aún así, creo que todo saldrá bien y será divertido. Lo pensé. Estábamos listos para empezar a intentar tener hijos. Si Aarón iba a desviarse, este sería el momento para que lo hiciera. Y si así fuera, pensé que preferiría descubrirlo ahora y no cuando tengamos hijos. Solía amarla. Es inteligente, animada y malditamente sexy. Pero también tenía que ser honesta. Y ahora dudaba de eso. Bien, Aarón, podemos ir. Pero te advierto, si terminas bajo este tipo, estamos jodidos. No habrá marcha atrás. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Estoy tan contenta de que podamos hacer esto. Decidí que la advertencia que acababa de dar sería la última. O es una esposa digna o no lo es. La tentación se convertirá en una prueba. El tiempo lo dirá. Al día siguiente acepté la invitación y hice arreglos de contingencia con mi amigo. También verifiqué la disponibilidad de comunicaciones celulares en la isla. Está ahí, pero por si acaso, llevé mi teléfono satelital conmigo. El pequeño avión en el que volamos desde Nacional aterrizó en un pequeño aeropuerto donde nos recibió un hombre negro llamado Simon. Nos llevó al muelle donde abordamos un bote con una cabina agradable y un motor potente. El bote lo conducía otro tipo, Charlie, y después de unos 40 minutos atracamos en la isla. Aarón y yo pasamos tiempo mirando el océano y otras islas. Simon nos dijo dónde estábamos y describió qué hacer en la isla. Es un buen tipo, más grande que yo y musculoso. Tiene una sonrisa maravillosa y una risa mientras se acercan al muelle en el lado norte de la isla. Aarón estaba al frente y Simon dijo, No pareces muy contento con el viaje, señor. ¿La qué? Llámame Don. Tengo dudas. ¿Cuánto tiempo has estado trabajando en la isla? Seis años para el señor. G. Por lo tanto, espero que sepas por qué tengo dudas. Entonces, ¿por qué viniste, si estás tan preocupado, a ver qué pasa? Tú también eres su guardaespaldas, ¿verdad? Sí, en caso de que pase algo. Bueno, él es un tipo grande. Estoy seguro de que puede cuidarse solo. Sí, podrías decir que estoy aquí por si acaso. Una o dos veces las cosas no salieron bien. Pero en esos días no se me necesitaba mirándote a ti. Quizás esté preparado. Valoro mi trabajo. ¿Estás armado? No. Bueno, tengo un cuchillo, pero los cuchillos están en todas partes. ¿Hay armas de fuego en la isla? No, no permitido. Supongo que está en el memo que recibiste. Sí, pero realmente no confío en ella. No soy un tipo muy confiado en estos días. Sin armas de fuego. Te advierto, no la necesitarás pase lo que pase. El bote estaba apretado contra el muelle y Simon y el joven en el muelle lo amarraron. Simon le dio la mano a Aaron y yo salté del bote. Simon parece estar un poco preocupado por esto. Acompañé a Aaron hacia la gran casa, como indicó Simon. El señor que nos recibió cuando llegamos a la casa. Estaba vestido de manera informal, con pantalones de baño y una camiseta sin mangas. Con él estaba ella, la mujer más hermosa del mundo. La miré mientras descubría quien más estaría allí con nosotros. Así es como descubrí que en realidad era Ellen Johnson de Johnstown. Ella era la amante semioficial en la isla, así como en varias casas propiedad del señor G. Hubo un tiempo en que se la podía ver en compañía de otros hombres nobles. No tan a menudo ahora. El señor G parece haber recibido un acuerdo exclusivo, al menos de alguna manera. El señor G extendió la mano para estrecharla y ella abrazó a Aaron. Luego el señor G abrazó a Aaron y ella me abrazó a mí. Ella olía y se sentía genial durante el abrazo. Sus labios tocaron mi oído. Nos llevaron a una habitación grande y nos ofrecieron bebidas. Eran la una de la tarde y habíamos tomado un ligero refrigerio en el avión, pero había un pequeño buffet para nosotros. Yo renuncié a la bebida y tomé agua con gas. Aaron tomó vino. Ambos comieron una pequeña cantidad de comida del buffet. Mientras hacíamos esto, el señor G me preguntó sobre el nuevo libro. Lo envié a Sally la semana pasada. Creo que está a tiempo. O sí, sé que siempre estás a tiempo, Donald. A veces incluso antes, sonrió. Ella preguntó. ¿De qué estás hablando? He leído todos tus libros. Es un thriller con escalada en roca y vuelo en aviones pequeños y un interés amoroso. No puedo esperar. Quizás pueda verlo antes. Apoyo, señor G. Lo veremos, querida. Y volviendo a Aaron, mi querido. ¿Cómo van las cosas en la industria musical? Todo está bien. Quizás debería haber dicho Crescendo. Hubo algunas risitas, dije. Creo que el nuevo libro de Marjorie se venderá bien. Marjorie es Marjorie Wright, que escribió ficción seria pero aún así vendió muchos libros. Sí, está subiendo en nuestra lista de ventas, pero Donald, está lejos de ti. Y Morgan Morgan, que se hace llamar Belle Starling, es una novelista romántica. Él, ella es la vendedora número uno en nuestra empresa. Morgan simplemente los hornea, dije burlonamente. El señor gerrió. Es a mi favor. Miré tu contrato la semana pasada. Nos debes otro libro. Sí, es verdad, creo, sobre Navidad. Nueve meses. Pero el trabajo en ello ya está en pleno apogeo, dijo ella. ¿Estás cambiando de tema? Sí. A veces, los thrillers necesitan un descanso. Entonces cambié. El próximo libro es el misterio de un pueblo inglés. Investigué esto cuando estuvimos allí el verano pasado, dijo ella. Platón habló muy elogiosamente sobre tus ventas. Cada libro vende mejor que el anterior, dijo Aarón. Reúne a un público lector para nuestro futuro. Mi tienda obtiene ganancias normales, dijo L. Pero, ¿tienes dinero familiar? Sí, los tengo hasta ahora. Después de que la tienda comenzó a funcionar, no los toqué. El señor G. se levantó de un salto. Si terminaron de almorzar, vamos a nadar. Y salió corriendo por la puerta. Ella dijo, si tienen trajes de baño, les mostraré su habitación y pueden cambiarse. Los tres nos levantamos, y ella nos llevó a una gran habitación doble. Cerró la puerta. Nos cambiamos a trajes de baño. Yo tenía unos calzoncillos de natación normales, pero Aarón llevaba un diminuto bikini rosa. Dije, esto es demasiado, ¿no? ¿A quién estás tratando de impresionar? Solo quiero lucir bien. Ella es tan hermosa. No más que tú, querido. A ella no le gustó mi tono, pero se contuvo. Cuando bajamos, ella llevaba un bikini azul eléctrico, igual de pequeño que el de Aarón. Estaba completamente enamorado de ambas. Salimos y caminamos hacia la playa en el lado sur de la isla. Había un sendero de madera. El señor G. ya estaba en el agua, nadando detrás de los rompeolas, dijo Aarón. No quiero nadar tan lejos. Yo tampoco, dijo ella estremeciéndose al decir esto. Me zambullí en el oleaje. Salí a la superficie y nadé hasta donde estaba el señor G. cortando el agua con su estilo libre, me uní a él. Era un buen nadador para un hombre de su tamaño, pero mi tipo de cuerpo era más adecuado para el agua y fácilmente le seguía, a veces cambiando de estilo. Seguí nadando hasta que él se cansó. Se dirigió de vuelta y yo lo seguí. Cuando nadamos hacia la orilla, una gran ola lo derribó. Me acerqué a él y lo levanté. Escupió agua de mar y arena. Lo sostuve fuertemente y salimos. Vi que sus piernas estaban como fideos húmedos, probablemente porque se había esforzado demasiado en una competencia de natación conmigo. Pero rápidamente recuperó el sentido y se apartó de mi ayuda. Estoy bien. Esta ola simplemente me tomó por sorpresa. Nos acercamos a las mujeres tumbadas en tumbonas bajo el sol y pregunté quién quiere nadar. Ella se levantó de inmediato. Levantó la mano, haciendo que su top se deslizara ligeramente. Yo y ella corrimos hacia el oleaje. Miré a Aarón. Él negó con la cabeza. Entonces corrí tras ella. La vista desde atrás era impresionante. Ella se zambulló en el oleaje como una olímpica y nadó más allá de los rompeolas. La seguí. Nadaba mejor que el señor G. Estaba asombrado por esto. Nadamos uno al lado del otro durante cierta distancia y ella gritó, volvamos. Lo cual hice. El destello de carne me interesaba. La dejé unos cuatro metros por delante de mí y la observé desde el costado. Ella se volteó y flotó boca arriba. Sus senos se balanceaban dentro y fuera del agua. Era una mujer absolutamente asombrosa. La brasa era mi especialidad, así que me uní a ella, nadando junto a ella. Nadamos cierta distancia y luego ella dijo, ya he tenido suficiente, y nadó hacia la orilla. Esperé un momento para mirarla desde atrás. Cuando salí del agua, Aarón y el señor G. no estaban por ninguna parte, pero ella estaba mirando directamente mis ajustados bañadores. Ella dijo, ¿eres Superman? Me reí. Solo hay una manera de averiguarlo. Ella dio un paso hacia mí. Entonces se detuvo diciendo que no podemos hacer esto aquí, no importa cuánto lo desee. Se dio la vuelta y corrió por tierra. No era tan rápida como en el agua. La alcancé fácilmente y salimos al porche. Los nuestros no estaban por ninguna parte. Me preguntaba si esto ya había sucedido. Ella preguntó. Entonces, ¿reglmente haces lo que escribes? Sí. Bueno, quiero decir, no puedo saltar entre edificios, pero estoy tratando de descubrir cuán creíble es que Rick pueda hacer tales cosas. Ella me miró antes de esa mirada. Mi erección desapareció, pero ella volvió como esperaba. Ella era una mujer con poder. Le dije que se fuera. Estoy casado con una mujer maravillosa y me gustaría mantenerlo así. Te lo estoy pidiendo como un favor. No. Ella se rió. Un escritor atolondrado. Oh, Dios mío, dije. Veamos qué están haciendo estos dos, ¿de acuerdo? ¿Te importa esto? Oh, sí. Por favor, ella, quiero que entiendas que no estaré acostándome contigo este fin de semana. Sea lo que sea que decida Aarón. Si llegan a ese punto, me iré. Y lo más probable es que me arrepienta mucho de lo que acabo de decir. Sonreí. Te advierto, Donald. No es fácil librarse de mí. Ella entró en la casa. Esperé unos minutos antes de seguirla. Cuando subí las escaleras para cambiarme de ropa, no vi a nadie. Pero cuando entré en nuestra habitación, la ducha ya estaba funcionando. Tan pronto como la escuché, se detuvo. No votos. Aarón abrió la puerta, envuelto en una toalla. Ella jadeó cuando me vio y preguntó, ¿Elle ya te tiene? No. Por favor, entiende, Aarón. No voy con ella. Espero que tú tampoco vayas con el señor G. Hablamos de esto. La situación sigue siendo la misma. ¿Qué estaban haciendo ustedes dos mientras nadábamos? Me mostró la piscina y la pista de tenis, y abajo está el gimnasio y nada de sexo. No creí que pudiera ser porque sería demasiado arriesgado. No tenía ni idea de cuánto tiempo ella y yo estaríamos fuera, y estaba seguro de que nos estaban vigilando durante algún tiempo mientras nadábamos. No, él fue un caballero. Genial. Pero tarde o temprano vendrá por ti y lo sabes. Sí, y vendrá por ti. Él tiene tanta oportunidad de atraparme como ella tiene de atraparte a ti. Ella sonrió. Esto no es muy reconfortante, pero no lo haré. Y tú mejor tampoco lo hagas. De lo contrario, ¿qué? Ya hablamos de eso. Nada cambió. Bebidas y refrigerios a las cinco. Tenemos tiempo para el amor. Y ella dejó caer la toalla. Admito que todavía estaba nervioso por ella. Así que ataque a Aarón con un entusiasmo genuino y ella correspondió a mis sentimientos. Cuando terminamos, nos dimos cuenta de que las ventanas estaban abiertas. Aarón dijo, Bueno, no importa. Después de todo, estamos casados. Miré por la ventana. Ella estaba sentada en una tumbona a unos seis metros de nosotros. Levantó la vista y sonrió. Saludó con la mano y luego alcanzó sus pantalones cortos. Me alejé de la ventana. Aarón notó que estaba excitado de nuevo y me miró. Luego miró por la ventana. Permaneció hechizada durante algún tiempo. Hubo un gemido desde afuera. Aarón se volvió hacia mí nuevamente, diciendo, Oh Dios mío, Dani, olvídate de ti mismo. Ella puede tenerme. Puedo renunciar a ti. Yo no renunciaré. Aarón se rió de mí. Tienes que rogarle que desista, de lo contrario no tienes oportunidad. Ya lo he hecho. No parece funcionar. Supongo que Platón le dio una tarea para que él pueda tenerme. También es extraño, pero tienes que admitir que mantiene tu interés. Aarón, te prometo que no lo haré. Aunque ahora me has ayudado mucho. Me miró. Yo seguía erecto. Seguramente podemos tener relaciones sexuales al menos cada dos horas. Eso debería ayudar. Quizás bajamos a la sala principal con ropa informal. Para mí son pantalones cortos dockers y una camisa con cuello. Aarón se puso un vestido y se soltó el cabello. Y sandalias de tacón alto, sin duda. Se veía sexy. Cuando llegamos, el señor. G. estaba tomando cerveza. Dijo. Oye, Donald, ¿cómo estuvo tu nadada con ella? Fue genial. El señor. G. es una talentosa nadadora. Este es solo uno de los muchos talentos que tiene. Llámame Platón. Buen nombre famoso. Me gusta. Él era un tipo famoso. Mi padre, que descanse en paz, le encantaba leer sobre él. Ella entró. También llevaba un vestido. Y también llevaba tacones. El vestido parecía modesto, pero en ella no era modesto. Estoy seguro de que Aarón se sintió un poco insegura, y según entiendo, era parte del juego. Ella tenía que eclipsar a Aarón, quien a su vez trataría de afirmarse obteniendo juego para ella misma. Me acerqué a Aarón y le pasé el brazo por los hombros, dijo Platón. Hay vino, cócteles, cerveza y algunos pretzels. Los pretzels son mis favoritos. Mientras decía esto, estaba comiendo uno de ellos. Los cuatro charlamos un rato. Luego, ella me llevó a mostrar la casa. Era impresionante. El gimnasio tiene equipos excelentes. Pregunté, Platón usa esto. Él levanta pesas. Señaló el banco donde estaba instalada la barra. Pesado. Me deslicé sobre el banco bajo la barra, la retiré cuidadosamente de los soportes y hice cinco balanceos. Y luego lo volví a colocar. Ella estaba justo encima de mí, mirando lo mejor que pudo. Y luego dijo que él solo hace tres. Luego descansa. Ella comenzó a respirar con dificultad. Levanté la barra de pesas y hice ocho repeticiones más. Luego la tranquilicé, diciendo que todos tienen sus propias fortalezas y ella tiene muchas de ellas. ¿Sabes cuál debería ser mi papel este fin de semana? Sedúceme para que Platón pueda ocuparse de Aarón. Sí, esto ya ha pasado antes. Siempre completo una tarea, aunque normalmente no sea muy agradable. Pero serás más que agradable, creo. Me dio una sonrisa irresistible. Si empiezo a suplicarte, ¿te detendrás? En realidad, estaba siendo serio cuando dije esto, pero ella pareció pensar que estaba bromeando. No, pero disfrutaré viéndote suplicar. Subió las escaleras. Esperé a que mi erección disminuyera y me puse de pie. Los tres se juntaron en la sala de estar y hablaron. Cuando entré, callaron, después de lo cual Platón dijo, Toma algo de beber, Donald. ¿Una cerveza, tal vez? Miré el bar, caminé hacia él, saqué una botella de corona y la abrí. Los demás tomaron vino. Charlando un poco más, luego pregunté, ¿han terminado de discutir su trama o debería irme? Esto causó un incómodo silencio. Ellison lo miraba lentamente. Los otros dos, principalmente Aarón. Aarón miró a Platón y él dijo así. Sin secretos. En ese momento, entró Simón y anunció la cena. Pasamos al comedor, donde los platos estaban dispuestos en la mesa buffet. Era una forma de servicio familiar. Nos sentamos en un extremo de una mesa grande. Sirvieron agua, pero yo tomé mi cerveza y no bebí agua. Rompiendo la conversación, dijo el tenso, una situación que yo había creado, y charlamos amistosamente sobre política y béisbol. Platón era fanático de los yanquis. Aarón y yo apoyábamos a los Orioles y a los nacionales. A ella le gustaban los piratas y era de Johnstown. Simón sirvió postre, tiramisú. Perdí el mío. Platón pareció notarlo. No comas postre. Genial. Tengo que mantenerme en forma. Va, no tienes grasa en tu cuerpo. Te vi cuando estabas nadando. No bebes agua, solo cerveza. Platón, como ya le dije a mí. Esposa antes de venir aquí, mi reservorio de confianza está vacío. Puedes culparme, dijo Aarón. ¿Crees que te drogarán con algo prohibido? Esto es simplemente una locura. No seas así, Donald. Sonreí y empujé a Platón un vaso de agua y tiramisú. Come y bebe, amigo. Platón se sentó con cara de pocos amigos. Luego dijo a Simón. Cuando Simón apareció, Platón dijo, por favor, despeja la mesa. Simón vio lo que pasó con la disposición del agua y el postre. Recogió lo que era mi vaso de agua y mi tiramisú sin comer y los llevó lejos. Ella dijo, vamos al patio. Habrá música y podemos bailar. Aarón y Platón permanecieron en silencio. Me levanté y le di la mano a ella. La llevé al patio. Cuando llegamos allí, se volvió hacia mí. ¿Reclmente lo culpaste por la comida y el agua? ¿Reclmente crees que te deslizará algo? ¿Y tú? Quizás. No lo creería, pero él no tomó ni uno ni el otro y le pidió a su novio que los llevara lejos. Los otros dos salieron y comenzó a sonar música suave. Me acerqué a Erin, la tomé del codo y la llevé lejos de plato y hacia el área abierta. Bailamos. Por lo general, ella baila bien, pero al principio estaba tímida, aunque luego me relajé. Se acercó a mí y susurró en mi oído. Te amo, Dani. Siempre. Yo también te amo, Erin. Seguimos bailando, la música terminó y nos sentamos en una mesa con Plato y ella. Luego la música comenzó de nuevo y ella se levantó, extendiéndome la mano. Me llevó a la pista de baile. Bailamos. Vi a Plato bailando con Aarón. Ella pudo haber sido la mejor distracción del mundo. Con su dulce y sutil fragancia y las curvas de su cuerpo, me puso en una especie de trance cada vez que trabajaba en mí. Me deleitaba de inmediato y esta vez también. Vi las manos de Plato en el trasero de Aarón y no vi que ella las apartara. Me separé de ella, caminé la corta distancia hasta Aarón y Plato y simplemente me quedé allí mirándolos. Aarón vio y trató de alejarse de Plato. Él seguía manteniendo sus manos en su trasero. Ella le empujó ligeramente en el pecho y dijo que no quería problemas. Plato soltó. Soltó, pero tomó su mano y la llevó de vuelta a la mesa. Ella regresó por mí y nos sentamos. Estaba muy cerca de mí. Aarón tomaba la mano de Plato mientras se sentaban uno al lado del otro. Plato dijo. Estoy muy decepcionado contigo, Donald. Ella es una amante fantástica. Te dará una de las experiencias más poderosas y maravillosas de tu vida y, sin embargo, le estás privando de esta oportunidad. Tengo esposa. No hay intercambio. Así es como llegamos a lo que se discutió al principio. Me volví hacia Aarón y dije que o él o yo, sin opciones intermedias. Ella retiró su mano de la suya, pero me miró y dijo que solo es por el fin de semana. El lunes todo volverá a la normalidad. ¿No puedes divertirte un poco con ella por ahora? La miré detenidamente y lo harás. Sin bromas. Sí o no, aunque signifique que todo haya terminado entre nosotros. No, no entiendo por qué debería significar eso, pero no lo haré. Extendí mi mano hacia ella y la tomó. La traje hacia mí y le di el beso más apasionado que pude reunir, pasando mis manos arriba y abajo por su cuerpo. Y luego me alejé. Las lágrimas vinieron a mis ojos. Exhalé las palabras que casi me mataron. El simple hecho de que estuvieras de acuerdo en tener relaciones sexuales con este tipo significa que todo ha terminado entre nosotros. Es todo entre nosotros. Me di la vuelta y caminé hacia las escaleras. Ella gritó. No, Dani, no. Llegué a la parte superior de las escaleras, agarré mi bolso que había empacado antes y salí por la salida de incendios trasera. Hice la llamada y corrí hacia la oscuridad, sollozando. Mientras corría, aún escuchaba los gritos. Unos veinte minutos después, escuché un avión. Aterrizó cerca del muelle del sur y nadó hacia mí. Mi amigo Todd Jacobs lo estaba pilotando. Me dirigía hacia él cuando Plato y Simon aparecieron detrás de mí. Plato gritó. Oh, no, idiota. No puedes escapar. Deberías quedarte aquí y calmar a tu esposa. Se abalanzó sobre mí. Yo ya estaba en el muelle. Plato estaba fuera de control y no estaba en condiciones de pelear. Simon se mantuvo alejado, quizás porque Todd le apuntaba con un arma. Arrojé a Platón al agua. Se debatió allí, gritando. Estás despedido, idiota. ¿Me escuchas? Despedido. Subí al avión y todo táxio. Volamos a un pequeño lago cerca de Duyes. Tenía un auto allí para mí. Le pagué por el servicio y fui a casa en Alexandria. El camino estaba oscuro y solitario. Nuestra casa también estaba oscura. Entré en ella. Miré a mi alrededor. Fotos de nosotros en tiempos más felices, fotos de nuestros familiares. Me quedé en Sock y simplemente me senté en la silla mirando al vacío. Así fue como me quedé dormido a las ocho de la mañana. Me despertó el sonido de un auto afuera. Miré y vi a Arón bajando de algún auto de alquiler. Llevaba su bolso a la puerta, la desbloqueó y entró. Me puse de pie y la miré, y ella se quedó inmóvil, mirándome. Se veía terrible, probablemente no mejor que yo, dijo. En toda mi vida nunca me he equivocado así y nunca lo volveré a hacer. Nunca. No quiero perderte, Dani. Encogí los hombros. Arón, ¿qué pensaste que pasaría cuando decidiste dejar que Platón te usara? ¿Pensaste que no me daría cuenta de esto por ella? Fui estúpida, Dani. Tan estúpida. Bueno, dime, ¿usted y Platón organizaron todo esto? Ella miró hacia abajo. No realmente. Sugirió que cuando llegáramos, podría haber una sustitución. Y siendo honesta, lo preví de antemano. Pensé que diría que no, y eso sería el final. Pero no dijiste que no. Dijiste que sí. Solo si vas con ella. Vi cuánto la querías. Estabas nervioso estando cerca de ella. ¿Y luego crees que reavivaríamos nuestro matrimonio y tendríamos hijos y todo eso? Cuando sabía, cuando ambos sabíamos que no podíamos confiar el uno en el otro, lo vi como un espectáculo secundario. Cuando ambos tendríamos una experiencia excepcional, sonreí. Puedo entender por qué pensaste que mi experiencia con ella sería de primera, pero, ¿por qué pensaste que Platón sería mejor que yo? Me excitó. Es mayor y más fuerte. Sabía qué hacer para conseguirme. Creo que nunca pensé que sería mejor que tú. Solo diferente. Entonces, Aarón, ¿cómo sé que esto no volverá a suceder? Todavía hay muchos tipos como Platón en el mundo y él todavía está cerca. No quise engañarte, Dani. Todo estaba delante de ti. Solo pensé que estarías de acuerdo ahora. Bueno, eso es que rechazaste a ella. Así que sé que nunca estarías de acuerdo desde que la rechazaste. Sí. Bueno, no lo sé. Para mí, no eres la mujer que conocí y me casé. Ella no se dejaría seducir por otro tipo. Dani, por favor, podemos ver qué pasa después. Y ya sabes, siempre tuvimos un sexo genial. Los dos lo extrañamos. Podemos seguir así mientras pasas tu tiempo sin confiar en mí. Ella se levantó y se quitó toda la ropa. Pensé en apartar la mirada, pero no lo hice. Ella me llevó arriba. Lo único que siempre hemos tenido y probablemente siempre tendremos es una completa compatibilidad sexual. Tan pronto como nos metemos en la cama, siempre nos entendemos. Así que la dejé ir a casa. Diez años después recogí a los niños del autobús escolar. Eran las 3.15. Jessica tiene 8 años y Robert tiene 6. Ellen, que aún no va a la escuela, tiene 3 años. Yo era un escritor que se quedaba en casa, pero tenía a una buena mujer que venía a ayudar y tenía la oportunidad de escribir. Pasó más de un año antes de que confiara lo suficiente en Aarón como para dejarla dejar las pastillas, pero cuando lo hizo, nuestra vida sexual despegó. El pensamiento de que la había dejado embarazada nos emocionó mucho. Cerré mi contrato con mi anterior editorial, salí y pasé a algo más. El primer libro que escribí fue sobre aventuras en una isla. Todo estaba cerca de la verdad. Bueno, así sea. Tuve que colgarme del flotador del avión antes de subir a bordo, después de golpear a Simon y a sus secuaces. Y también la esposa del personaje fue drogada con sustancias ilegales para que quisiera al villano, pero el villano fue arrojado al océano y todo eso. El libro vendió una enorme cantidad de copias y obtuve un contrato para una película que también incluía mis tres libros anteriores. Platón no pudo quejarse de medias verdades en el nuevo libro donde fue interpretado en el papel de Sócrates. Si lo hacía, se cargaría con la verdad de lo que sucedió. Erin ahora tiene dos tiendas. Ganan algo de dinero. Yo gano mucho. Antes de aceptarla completamente de nuevo, ella firmó un acuerdo prenupcial. Afecta a ambos. Sin infidelidad. Ahora ha comenzado el año escolar y cuando estaba llevando a los dos mayores a casa, un auto se detuvo en nuestra entrada. Era un pequeño modelo deportivo rojo. Salió un par de piernas notable, seguidas por el resto de la mujer más hermosa del mundo. Ellen sonrió y saludó a los niños. Corrieron hacia ella gritando. Tía Ellen, tía Ellen. Los abrazó y comenzó a hacer alboroto. La joven Ellen la recibió en la puerta cuando entró a la casa. Le serví un celtzer, su bebida favorita, y le dije a Aaron llegará pronto. Preparé una ensalada alta en calorías y todo está listo en tu habitación, pero esa es una historia completamente diferente. Suscríbete a nuestro canal para que tu segunda paja no te engañe y sigue adelante y escucha la próxima historia. Porque esta historia no es nada comparada con la siguiente. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses en escuchar la siguiente.